Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta reflexión sentida. He decidido llamarla El trabajo empieza en casa. ¿Por qué? Bueno, no sé si estéis al tanto del último caso de asesinato por violencia machista aquí en España. Ha sido una chica trabajadora, profesora, joven, bueno, otra más para la muestra de lo que está sucediendo y de lo que sucede. No solo aquí en España, desde luego, porque esto es algo que ocurre a nivel mundial, no es una cuestión de españoles o de españolas o de lo que sea. No, no es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de tierra, es una cuestión de hombre y mujer y de los hombres que hemos sido y de las mujeres que hemos sido. Tengamos el cuerpo que tengamos ahora, ¿sí? Entonces, el trabajo empieza en casa, chicos y chicas, empieza en casa. Empieza en casa, trabajando por igual, en las cosas del día a día, estando disponible para hacer lo que sea necesario para colaborar en tu familia. No solo porque tengamos asociadas ciertas labores domésticas con la figura femenina, no solo por eso, sino por el tratamiento que se hace del trabajo que realiza la mujer. Y aquí da igual que sea lavar la ropa, que ser secretaria, que ser médica, ¿sí? Sino el trabajo, el cómo considero yo el trabajo que está realizando una mujer, el cómo considero yo la educación que me está dando una mujer. Y el cómo me considero yo como hombre, como figura, dentro del clan familiar, en relación a esa mujer, al lugar que ocupa esa mujer y a esa mujer como mujer. Si no es solo si es madre o si es hermana, sino a esa mujer como mujer. Porque no se nos puede olvidar que somos mujeres, somos personas y somos mujeres, que somos hombres. Que no es solo el cargo o la posición que ocupo en la familia, para nada. No es solo eso, ¿sí? Es que ante todo somos personas y ese respeto, esa humanidad tiene que estar. Tiene que estar sí, sí o sí y ya no es negociable. Ya hemos entrado en un momento en que no es negociable. Ya no se trata de sobrevivo yo, sobrevives tú. Aquí podemos sobrevivir todos, pero lo que no es justo es que para que tú sobrevivas y sigas siendo igual de bárbaro y de animal, yo tenga que dejar de sobrevivir. Eso desde luego que ya no vale, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, el trabajo empieza en casa. Tenemos que inculcar ese criterio igualitario y de equidad dentro de la casa, ya desde ya, con las primeras labores, con las primeras referencias que le estamos dando a nuestros hijos. Luego eso va al colegio, luego eso va al colegio, luego el colegio va a la universidad y luego va al trabajo. Y luego va a todas las relaciones intrínsecas que establecemos en la sociedad. Todo va ahí, luego. Queremos una sociedad mejor, queremos una sociedad más correcta, más humana, pero ¿qué tenemos en casa? ¿Qué es lo que tenemos en casa? ¿Qué le estoy dando a mi hijo? ¿Qué le estoy dando a mi hija? ¿Qué me estoy dando a mí como madre? Que eso también le sirve, de ejemplo, luego a los hijos, ¿qué estoy haciendo yo como hermana? ¿O como hermano? ¿O como padre? Aquí ya no se puede justificar. Como decía el otro día en un artículo, en un artículo en el post que subí a Facebook, no puedo justificar lo que yo ni yo mismo sé cambiar, ni yo mismo me he puesto a cambiar, lo que yo mismo no me he puesto a trabajar. Porque aquí hay especialistas de sobra y aquí hay personas de sobra que tenemos otro tipo de pensar la vida, otro tipo de concebir la existencia humana mucho más positiva y es tan sencillo como querer aprender. Y esto sí que es muy triste, es muy triste que hay personas que no quieren aprender, no quieren aprender una forma, vamos a decir, que le saque de su zona de control machista. No quieren aprenderla ni quieren escucharla, desde luego, no quieren, no quieren. Pero no pueden obligar tampoco a los demás de que nos tengamos que mantener en esas posiciones por otras historias, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo. El trabajo empieza en casa, chicos y chicas, desde luego que sí. Y como decía, hay que leer. Hay muchas mujeres sabias compartiendo conocimiento, hay muchos hombres sabios compartiendo conocimiento, hay muchas estructuras que algunos ya tenemos claras que no son y que deberían de ser, incluso como deberían de ser. Así que, por favor, leer y aprender del que tiene algo que aportaros, desde luego. Feliz semana. Hasta pronto. Chao. Chao.